Alumnos del cuarto grado, grupo B de la Escuela Eladio Novelo, continúan de vacaciones toda vez que a casi dos semanas del inicio del ciclo escolar, no cuenta con un maestro, lo que contradice a la encargada de la Secretaría de Educación Quintana Rooense, Marisol Tsip Romero, quien asegurara en días anteriores que las clases comenzarían con todas las aulas llenas de niños y sus respectivos maestros, situación que no se está dando en dicho plantel educativo, y que como siempre, los niños son los que están pagando las consecuencias al atrasarse con los conocimientos. Y aunque se trató de cuestionar a la subdirectora de dicha escuela de nombre Irma Sofía May, se negó tajantemente a responder los cuestionamientos, aludiando mucho trabajo. El sistema tenía que dar el recurso, no lo había dado, ahorita ya lo tenemos, para mañana va a ser el concurso. Mientras tanto, los alumnos del cuarto grado mencionaron que desde el inicio de clases no han tenido algún maestro fijo, por lo que los mismos profesores de esta escuela se dan sus vueltas por ratitos para ponerles alguna actividad, o de plano, mandarlos a sus casas. ¿Desde cuándo no tienes maestros? Desde el comienzo a clases. ¿Mientras qué están haciendo? Tarea. ¿Quién se los pone? Unas maestras. ¿Tú ya quieres que te ve maestros? Sí. ¿Desde cuándo no tienes maestros? Desde el primer día. ¿Desde cuándo no hay maestros? Desde la semana pasada. ¿Mientras qué hacen? Tarea. Nada, nos vamos a nuestra casa. ¿Se van a su casa? Sí. ¿No hay clase? Pues sí, hoy, pero mañana va a haber maestro. ¿Hasta mañana van a traer al mar? Sí. ¿Y mientras los retiraban a sus casas? Sí. ¿Y ahorita qué están haciendo? Numeración, 300. ¿Quién se los puso? La maestra de acá al lado. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landi Vera. ¿Por qué? Gracias por ver el video.